It's time to use your system Vienes en tu silla entonces? Estoy poniendo jugando a la derecha 1,2,3,4,5,6 Tengo que tocar el H Vale Venga ellos el H Cogen armas El H Vale Otro H Uno tirado El de la H, ¿dónde está? La H Lleva una Aquí No, no tengo viento No, no tengo viento Tío ¿Dónde está el tío? ¿En amarillo? En amarillo En amarillo, en amarillo Mira que trae Mira que trae Ya estoy safe, eh Bueno Tío, de una bala, tío Ha asomado, tío, y he muerto y después he escuchado la bala, tío ¿Tenías casco? No, no Chaleco 3, sí Pero tío, me ha dado todo en la cabeza Sí, seguramente La verdad, la mocha Ha tenido suerte No se le veía bueno Ha tenido suerte Gente por abajo unos cuantos Vale Yo voy a ballesta, tío No, no, no Tengo a ver Iris Calla, calla Tengo Me ha acordado Esta bolta llave tenemos Vale, pues yo quiero ir Quinto casco Los oigo ¿Por fuera? No, están debajo. Bueno, pues ya nos han abierto. Uh, MG y AW, tú. Ya te lo has dado. Me voy a pillar porque me vas a reparar el chaleco, que si no, no... Ah, sí, yo tenía. Pero yo me lo he pillado. Qué cabrón, me he equivocado. Tampoco es que tuviesen... Me cago el 3. Me han dejado tieso. Hombre, era solo para el bandido, hombre, que no tenía nada. Uh, chaleco del truá. Sí, lo sé, deberé curarme. No sé, ya voy. Hombre. Y más me tienes aquí. Ya voy, ya voy. Gigolina se ha eliminado del juego debido a patrones inusuales del juego. No me ha salido. No me ha salido. O si me ha salido de mí, ya no lo he visto. Cuando yo lo leí, se ha justo acabado ahí. Ah, entonces la... Lo leí mentalmente y después lo leí... Ya, ya. De memoria. Ha sido inteligente. Soy capaz de retener una frase durante 5 segundos. No. Está peladísimo. No me canta, ¿eh? Si ves M4... ¿Has visto las estadísticas...? Las armas con las que más se mata en Puyi. No. ¿Cuál? M4 mini, supongo, ¿no? M4... Es que las mini mucho menos. Ah, ¿no? Las de MR mucho menos. Ah, bueno. M4 y... M4 AUG son el 45% de las muertes. Claro, la más facilita. Y el siguiente 35%... 30%, perdona. Es de... Peril. Y después el resto. Sí. Después el resto. Y después en DMR... Eh... Mini. O sea, la que más... SLR, la que más. Ah, SLR, la que más. La que más. Y después Mini. Y después MK12. Pero MK12 muchísimo... O sea, más que la Mini. Joder. O sea, no. Sería. No, perdón. Primero... SKS... SLR. Después la Mini. Después la MK. Y después el resto de armas. Pero la MK mucho más que el resto de armas. Mucho más, ¿te refieres a mucho menos? Que matan mucho menos. No, que se matan mucho más con MK14 que con el resto de todas las... MK12 que con el resto de todas las... Los siguientes de MR. La SKS... Igual lo metí pues en igual. Gente, gente por aquí. Creo. Aquí me paro, aquí me paro. ¿Escuché disparo por aquí? Sí, al otro lado, sí. Efectivamente, Beryl... No, AUG no. M4, ¿la creéis? Beryl... M4... No, no está nada, tranqui. Nada. Tengo miedo. Es... Beryl, M4, AUG, MK12... Bueno... SLR, MK12. Ve chileando, eh. Ahora es por luego. Jajaja. Yo ya me he liado. Creo que es más con MK12 que con Mini. Sí, sí. Sí, sí. Pues a mí me gusta más la Mini que la MK12. Bien. Son muy parecidas, pero... La Mini dispara más rápido. Creo que viene coche, viene coche, viene coche, viene coche, viene coche. Z, Z, Z. Hola, chicos. Pero es un daño, eh. Ah, ¿qué me mata? ¿Qué me mata, Paco? No, aquí viene aquí el uno. Ya llevo dos farroquitos. Sí. Y yo te di a otra, ¿no? Otra bomba. Viene coche, viene coche, viene coche. ¿Lado? No sé por qué carril, pero viene. No lo sé. Derecha. No lo sé. Oh, tiene que revivir. No me ha pulsado, tío. Se me ha... No me ha permitido tirar. No gustoso. Vino bien matarlo pronto. A ver si ese jodio se revivía. Chico Ultra 72. No tengo nuevo. Te veo que tengo tarjeta. Tienes que coche aquí. Espera un poquito más, eh. Vale. La zona roja... ¿Estás convencido ya de que no es random o quieres más pruebas? Sí, vamos. Cuatro, ya. Si quieres más pruebas, más visas, eh. Vale. Ah, de todas formas, yo no tengo claro 100% que es ser random. Es que ya es la cuarta, tío. Ya nos va a dar. Es que no tiene que dar, tío. Por definición. ¿Y si nos esperamos? Sí, yo creo que va a venir más gente, tío. Igual tener un poquito, un poquito más. Vale, vale. No me ha pasado, esto ni pica. Vamos a hacer booster. Tengo un poco, eh. Aquí he soltado unos cuantos. O en la siguiente. Pilla dos. Pilla más. Si aún así quieres más, yo tengo tres y seis. Vale, tengo cuatro y dos ya. Cuatro para mi analgésicos, que son cuatro jeringuillas. Es que hay un tío abajo nadando o no. Coche. Coche. Sí. Estamos en radio bien. ¡Adiós! La Jeta. Bien. Pues... Podríamos pilla algunas. Otra? Deidental... Tenía alguna de estas. Pues se ha de menos Hace un control, tío Este de menos, tío Compensado de R aquí Ampliado de sniper no hay, ¿no? Ampliado de sniper Este no tiene Vámonos ¿Seguro? Si, no Quiero que va a venir más gente Quedan 50, tío Mira la zona roja, ¿dónde está? En Meadows Y otra en Hidroelectric Espera que vaya un poquito Que pase de la mitad Tenemos un coche de policías, son rápido Ahí viene otro Quítate del medio Por la derecha Se para Coche, coche, coche Se ha parado, ¿no? Se ha parado Te curo Viene, viene Se va, se va al otro lado No va a venir de coña, tío Vaya mocha Otra tarjeta Otra tarjeta Hay más gente al otro lado, eh, tío Cuidado que no se haya abierto el tiempo a matar, ¿no? Tengo dos tarjetas Pues creo que sí Pues ya Se ha parado de repente Vámonos Ya va a picar Venga, vamos Vaya mocha Otra cosa no, pero casco No tiene No tiene Está nuevo Ese casco no tiene, ¿vale? Liado del nivel Muerto ¡No! ¡Que me mata el coche! ¡Una! ¿Y luna? ¿La ha rematado? Eh, no Está detrás del árbol No, tío No, 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 nada Que se va a revivir O sea, como que tenga que revivir Claro, tío ¿Quién le ha llamado? No sé Un número A ver ¿Qué le ha llamado a alguien? A alguien le ha llamado Más bombas Muy bien ¿Este? ¿Papá? No sé quién es, hijo ¿El rojo? Que ya lo sé Pero que no sé quién es Que no sé quién es Claro Ahora después se lo decimos Pero tú cómo se nos olvida más el móvil Tiene auto red seguro Mira, a muerte por zona Al que yo no quede Oh, muchísimas gracias Mayeli Mayeli, crack Mayeli, Mayeli La hermana de Sasso Mayeli Tiene una Yo tengo que curar Porque si es así Te adoro, con toda mi alma Yeah Claro que sí, Mayeli Muchísimas gracias, amiga No me puedo, eso no me puedo parar What the fuck? No tengo que parar a curar No es normal que me han pegado Me la juego, eh Vale Esperemos que no haya nadie Ay, mierda, puta Me revivo, me revivo W La quiero Ha matado Disparado Lo veo ¿Cómo? Ahí viene Lata, lata Aquí otro Por aquí Lo han tirado ¿Ha ido bien la granada? Sí Habría yo pasado esto Ah, huye Ha caído en el agua la granada Vale Voy a Ponerme reparado Morte directo El del coche Pues nada, Mayeli Es un placer tenerte aquí ¿Alguna vez me habías visto? Eso ya ha sido guapo De siempre Voy a romper la rueda Al coche de aquí ¿Pero me has amaneñado o qué? Que quiero sus balas de AWM Ya Para que no se vaya Tira una por cuatro No sé si la quiere No A ver, el pesico es más guapo que yo Pero A ver En el canal de WhatsApp Tengo una foto yo y pesico Para que acabo de caer Ni asoman Muchísimos kits Yo llevo cinco Llevo siete Bueno, Oliver Yo creo que tenemos una zona perfecta Creo que tácticamente Soy majestuoso Sobrehumano Innatural Y humilde Muy humilde Ahí están Ese es el de la W El que el Vale A ver, a ver A ver, a ver si Me entero yo quién ha sido Mi colega No viste por aquí, ¿no? No tengo tiro Ahí ya tengo casco Sí, voy a hacerlo Quiero que viene un coche ¿Un tío aquí? ¿En esta ca... ¿Derecha? ¿Un coche? Sí Pero no viene La puerta es un x5 Ahora que hacemos, tío ¿Y eso? Eh, van a poner la moto Críela Shasu, crack Vaya pepo me acaban de tirar No hay nada aquí, seguramente ¿Info? Por aquí, creo Lo veo, lo veo Están detrás del aire El container Tiro piña Por debajo del... Del... Si quieres Hola Estaban ahí Tirao La moto Me la han quitado Me la han quitado Sucerrata ¿Y la nido? Ni idea Se ha quitado la marca Estaba ahí Estaba ahí el tío Lo he visto, lo he visto Me había aparecido El colega abajo El coche... No tengo humo, eh Yo tengo Pues el coche Hay que cubrirlo, eh No Nos vamos a pie mejor Podemos ir a pie, eh Ánsale por detrás Lleva Lleva una O mía o tuya O mía no Eh... ¿Nos vamos? Sí Por el coche Fuera, tío No No Coche derecha Un tío por aquí Fuera Por naranja Buena ¿Eran estos? No No lo sé No, no Un tío aquí Nada más contigo Y más de los chavos Nada más Tengo ni un lanzable, tío Quita la marca, porfa A ver ¿Balas tienes? El 7, sí El 5 Tengo ya Lo veo, ¿verdad? No puede ser Tirado No puede ser, tío Nos han caído Oh, 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 oh Una bala me queda ¿Y el amigo? ¿No voy a darle re? Está aquí el compa Mierda ¿Viste dónde está, no? No, ¿dónde? En el otro El que tenemos ahí al norte Al este, perdona Igual que esto Sí, sí Está avanzando Está en el árbol O es la roca Una de dos Creo que es la roca La roca Se ve el cañón Nos rodean, Oliver Aquí otro Buena Va a tirar la zona A tirar la zona, tío Tiene un níper ¿Tienes humo? Tiene un humo Sí Tiene un humo aquí Al lado del coche Quita, 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 quita Te veo kill del de abajo Del árbol No Hostia No Naranja Ha reventado el tío Se tiene que curar No, quítate de ahí, quítate de ahí, está con mía. Ahí te da, te da, te da, te da, te da, te da, te da. No puedo darte, Rey. Ah, no, de acuerdo, de acuerdo. Pues tiene uno por árbol de irso, creo. ¿De la derecha? Toma por saco. Me quedan dos. Te empiezo a cerrar ya. ¿Y el de aquí murió? No. Sí. Uno cayó, pero no sé si estaba con parla. Están por abajo, creo. Ahí lo has visto uno. ¿Y el otro? No te quedo, tío. Tío, perfecta. Ahí está. Lo he visto, tío, pero es que iba perfecta. Ya, 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 ya. Puerta. Va a tirar la puerta. Fui más larga. Ya. ¿Buena? Ata al compa. Al lado. Antes tuya. Izquierda, izquierda. Ya. Ahí. Ata al lado, no. Aquí está, aquí está. Está tumbado y no lo veo ¿Lo ves? No, yo diría que incluso por derecha Por esa zona Tiene que estar No, bueno Fuera